Una de las mujeres más destacadas de la última década en el ámbito grupero fue Jenny Rivera, QEPD, quien a seis años de haber perdido la vida de forma trágica, sigue siendo tema de conversación. A través de redes sociales, la famosa cantante grupera fue recordada el pasado mes de diciembre por la gente que maneja su cuenta oficial de Instagram y aprovechó la oportunidad de hacer énfasis en uno de los últimos mensajes que realizó la diva de la banda antes de morir. De acuerdo con TV Notas, en el último concierto que realizó Jenny Rivera el 8 de diciembre de 2012 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la intérprete de Basta ya le dedicó un mensaje muy especial y profundo a su hija Chiquis Rivera, con quien había vivido momentos desagradables unos meses antes. En el último concierto de Jenny Rivera el cual fue grabado en un disco especial y por sus fans, la diva de la banda, le pidió de favor a todos sus seguidores que le ayudaran a cantar la canción Epaloma Negra, esto, porque según sus palabras, la melodía le llegaba al corazón. Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá me llega profundamente al corazón, les pido que me ayuden a cantársela a mi hija. De acuerdo con el debate, fue hasta un par de meses después de la muerte de Jenny Rivera que se filtró uno de los motivos del distanciamiento entre madre e hija y ese supuestamente fue porque la heredera de la diva de la banda sostuvo una relación incestuosa con el esposo de su mamá, Esteban Loaiza, hecho que ella descubrió con sus propios ojos. La canción Epaloma Negra habla sobre alguien que pide misericordia a un ser querido, que en este caso es mujer, para que deje de hacerla sufrir pues su amor hacia ella es infinito. Luego de cumplir con esta presentación, la madrugada del 9 de diciembre de 2012 la diva de la banda procedió a viajar de forma secreta hacia la Ciudad de México en una aeronave que no cumplía con los requisitos para volar. Unos minutos después de despegar en Monterrey, el avión privado en el que viajaba hacia la Ciudad de México se estrelló en la Sierra Madre Oriental, no hubo sobrevivientes de dicho vuelo. Con información de TV Notas, el debate y el diario ni fotos de Twitter e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments